Hola, bienvenidos a The Music Factory Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por las guitarras clásicas y un poco para ver como suena el amplificador que tenemos aquí que es un Bockner Goldfinger 45W Entonces vamos a tocar un poco con varias guitarras para que veáis un poco los estilos porque mucha gente nos preguntaba cómo sonaría con una Fender, con una Gibson siempre de guitarras clásicas Así que he empezado con la 175, bueno, 165 Hell Pellis, pero tipo Jazz Ahora voy a cambiar al Spall del 59 para que veáis un poco cómo podemos sacarle esos sonidos clásicos a un amplificador como el Goldfinger Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque tenemos 5 minutos, así que vamos allá Bien, aquí tenemos un instrumento clásico Ahora, el canal saturado Aquí tenéis el sustain infinito Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, la SG En este caso es una Les Paul Custom SG de 61 Es el modelo Elliot Easton Y bueno, para que veáis un poco también los sonidos más hard rockeros que podemos sacar con esta guitarra Bien, ahora iremos a una guitarra con P90 Tenemos una 54, aquí la primera, digamos, Les Paul que se realizó Y bueno, a ver qué os parece, las P90 y después la pastilla que lleva es una alnico Y a ver, vamos a ponerlo en canal limpio Y ya vamos Esta es con la P90 Me encanta la posición intermedia Vamos en la posición del lico Y ahora vamos a poner un poco de distorsión Ok, ahora vamos a ir a una belleza Para mí es una de las guitarras más exclusivas jamás fabricadas Y aquí dedicamos especialmente para nuestro cámara Ariel Esta es su guitarra preferida Así que vamos para él Esta es la White Penguin Vamos a ponerla en el canal limpio Voy a ponerla un poco saturaida Bueno, has visto que es una guitarra súper elegante y súper divina Ahora vamos a, bueno, un terreno un poco clásico Que es StatoCaster Esta es súper ligera Con un súper mástil curling Esta es una 60 De Swanshub Y bueno, a ver cómo se comporta con el Goldfinger Vamos allá Ok, vamos al canal limpio Aquí es un sonido muy Ok Vamos a poner un poco de distorsión Ahora estaba en el 80 Voy a ponerlo en el 69 Vale, porque ahora con el Stato yo creo que va a sonar mucho mejor Este es en el canal 2 Pero en el formato 69 Aquí podéis ver la dinámica Voy a subir un poquito el volumen Porque antes como tenía guitarras más Ok, vamos ahora a una guitarra 59 Esta es una Strat mástil de Arce Y aquí vais a ver un poco también el brillo que tiene la guitarra Vamos allá Rápidamente Entonces Vamos al canal limpio Podemos ponerle un poco de reverb Para que veáis el reverb Para que veáis el estilo tipo 60 Vale, vamos allá Tipo Ventura Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok, y para acabar Tenemos aquí Bueno, una de mis favoritas Que es la Telecaster Tipo Broadcaster 51 Es un tipo Keith Richards Y bueno, aquí a poco mezclamos un poco un lado y otro Que es el single con el handbucker A ver qué os parece Vamos allá Voy a quitarlo por la reverb Ok Bueno, va, va Venga Ó Vamos allá Tapa 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 La posición intermedia Bueno, espero que os haya gustado esta demo rápida pero a la vez contundente Y va desde los sonidos más jaseros, rockeros, hard rock, 50s, más el lujo Seguiremos ofreciendo más demos con diferentes guitarras, diferentes amplificadores Así que estar atentos al nuevo capítulo de Art Busy Factory TV Hasta luego